Sí, sí, hoy es un recurso muy importante, amén de que estén las redes muy explotadas por la gente, por la necesidad, que ya sean que venden productos ellos, acá lo que vos garantizás es la seguridad del producto, entonces por ahí eso es una tranquilidad de comprar en un local. Recordemos entonces qué es lo que están eligiendo hoy para poder llevar a casa. Hoy lo que se vende mucho son las estufas, todo lo que es el producto de temporada, tenemos estufas de cuarzo desde 1.500 pesos, tenemos estufas infrarrojas desde 2.800, tenés las salamandras dobles que están muy lindas, completamente en fundición desde 18.000 pesos, tenés salamandras mucho más económicas que también son en fundición desde 11.000 pesos. ¿Qué opciones hay para poner nuestro hogar lindo, no? Vemos hasta de diseño. Sí, tenemos modulares, tenemos sillones materos, hay sillones materos, tenés sofá cama, adentro tenés roperos muy lindos, y roperos tenés desde 2.000 pesos en adelante, tenés en promoción todo lo que son los chifonier con puerta, esos están desde 1.800 pesos.